Hola corazones míos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy María Juliana y si es la primera vez que pasas por aquí, te invito a que te suscribas y a que continúes viendo este video. Hoy, último día... Estoy depresiva. Hoy, último día del año 2020, todos estábamos esperando este momento. Para muchos este año ha representado grandes oportunidades, para otros ha sido el peor año de su vida, pero creo que todos concordamos en que ha sido un año de muchos retos. Pero damos gracias a Dios porque hemos llegado hasta este momento y es que, a pesar de todas las situaciones complicadas que hemos estado viviendo, todavía hay mucho por lo cual dar gracias a Dios porque su fidelidad nos acompaña y nos seguirá acompañando cada día de nuestra vida y en este año que comienza. Pero este video está hecho precisamente para recopilar qué nos ha dejado el año 2020. De todo aprendemos y creo que en las situaciones difíciles es donde más crecemos también y no soy la única que piensa así porque para este video estuve preguntándoles a través de Instagram cómo resumirían este año 2020 si ha sido un año de crecimiento o definitivamente el peor año de su vida y ahora pues aquí en pantalla ustedes van a estar viendo los resultados de esta encuesta. Ustedes me verán muy risueña y es porque ustedes saben que yo soy así, pero para nada este video tiene la intención de olvidar o quitarle importancia las vidas que se han perdido durante este año. Todo lo contrario, pues como familia nosotros también vivimos una pérdida y no solamente de familiares sino también de amigos muy cercanos y son momentos y fases de la vida que hay que vivir y que hay que también asimilar en algún momento. Pido a Dios consuelo también para ustedes. Si no lo has experimentado hay que darle gracias a Dios porque en un año de pandemia tener a la familia unida, a tener la familia completa realmente es una gran bendición. Así que vamos a comenzar con las 19 cosas que aprendí y espero que ustedes también durante este 2020. En primer lugar no podemos dar las cosas por hecho. Solemos hacer planes siempre en base a la realidad que estamos viviendo, pero no sabemos qué puede pasar en un futuro inmediato, cercano o a largo plazo. Entonces por eso la Biblia nos enseña que nosotros hacemos planes, pero Dios es quien dispone las cosas y creo que esta es una de las grandes enseñanzas que aprendimos todos durante este año. Por esta misma razón nos hemos visto obligados a adaptarnos y a también descubrir las capacidades que tenemos y cómo enfrentamos las situaciones a las que no estamos acostumbrados y cómo reaccionamos ante ellas. Este no lo puse en primer lugar, pero todos son igual de importantes y es que este año definitivamente hemos aprendido a valorar aún más la vida que tenemos porque no sabemos hasta cuándo la vamos a tener y nos ha enseñado a valorar también la vida y salud que tienen las personas alrededor de nosotros y sobre todo nuestra familia. A vivir el día a día y no hacer tantos planes a futuro. Vivir el presente, que es lo único que tenemos y lo único cierto, porque el futuro es incierto, como dice una frase por ahí en una película, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto y a todos nos interrumpió los planes que estábamos haciendo y los proyectos que estábamos haciendo. Aprender a adaptarse, como ya lo dije anteriormente, fue la solución aquí y empezar a vivir el presente y hacer planes, pero del día, no tanto de mañana y de la próxima semana, sino construir con pequeñas acciones lo que queremos a futuro en el presente. La iglesia por fin trascendió las cuatro paredes y el testimonio se refleja ahora en el lugar más importante, donde siempre se debe reflejar, que es en nuestra casa. El lugar más íntimo y más importante donde tenemos realmente que demostrar que Cristo habita en nuestro corazón, que es con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. La era digital nos ha permitido reunirnos de diferentes partes del mundo, de diferentes congregaciones y darnos cuenta de que somos uno en Cristo y de que no es el lugar donde está la iglesia, sino somos las personas las que construimos ese cuerpo de Cristo, en donde tenemos que estar en armonía y en comunidad. La familia es nuestra mayor bendición, pero también nuestro mayor reto, y es que en los demás es donde vemos reflejados nuestros defectos y las cosas en las que todavía tenemos que mejorar. A veces nos concentramos demasiado en los demás cuando cambiando nosotros nuestra perspectiva y aprendiendo a aceptar que así como nosotros no somos perfectos, los demás tampoco, vamos a tener una mejor comunión y vamos a poder aprender de estar tanto tiempo junto a nuestra familia, que es una bendición. Tener más tiempo no significa ser más productivos, el día no alcanza para tanto como quisiéramos o tal vez sí, depende de cómo nos organizemos. La virtualidad se disfruta más cuando es una elección y no la única alternativa o una obligación como fue lo que pasó durante este 2020. No todos los colegios están capacitados para estudiar clases de forma virtual. Yo pienso que es algo de admirar ver cómo muchas instituciones tuvieron que adaptarse, sobre todo los profesores de un momento para otro, sin tener una experiencia previa a estar dando y dictando clases de manera virtual. Sin embargo, no fue algo positivo en todos los casos. Muchos profesores no se les dio la vocación. No todos tienen las herramientas y también esto dificulta la experiencia en un 100%. Me gustaría que me dejaran en los comentarios cómo fue su experiencia. A la vez que ha sido un año inesperado y que nos ha sacado de nuestra zona de confort, también gracias a esto hemos podido descubrir de alguna manera qué estaba mal en nuestra vida actual, qué no queríamos, con qué no nos sentíamos cómodos, qué estábamos haciendo muchas veces por obligación o por agradar a otras personas y descubrir en ese stop qué queremos realmente y cuál es el propósito de ellos para nosotros. Aprendí a valorar los cumpleaños, a celebrar en familia. Siempre me gustan más las salidas. Sin embargo, hacer algo en casa, poder uno reunirse con las personas que quiere, con sus amigos, con su familia. Y más que partir una torta, poder celebrar la vida, porque eso es celebrar un cumpleaños, celebrar que Dios nos ha dado un año más de vida, que es una gran bendición. He aprendido a extrañar, no sabía que me hacía tanta falta, compartir en eventos de pronto con muchas personas. Desde estar en una congregación y disfrutar de un culto, de la alabanza, hasta de pronto, no es que yo vaya a muchos conciertos, pero disfrutar de poder ir a un concierto, de poder estar en un restaurante, de poder ir a cualquier lugar, a una feria y tener alrededor muchas personas que no conocemos, pero que nos hacen sentir que hay vida alrededor, que todos estamos compartiendo y viviendo en sociedad. Y creo que esto es algo que me ha hecho mucha falta durante este año. La soledad, al igual que la virtualidad, se disfruta, pero cuando es una elección. Disfrutamos de nuestra compañía, disfrutamos de pasar tiempo a solas, pero cuando tenemos que vivirlo, porque la situación así nos lo dispone. Creo que es una historia completamente diferente. A veces estar tanto tiempo solos nos da para pensar muchas cosas, a veces negativas y definitivamente ahí es donde más necesitamos aferrarnos a Dios y saber y recordar que no estamos solos porque lo tenemos a Él. Y si tenemos a nuestra familia alrededor, aunque haya mucho ruido en nuestra casa, disfrutemos de esa compañía. Ser feliz es una decisión que sobrepasa las condiciones. Yo siempre he creído que la felicidad que muchas veces buscamos no está en otra parte, sino en nuestro interior. Cuando buscamos de Dios, cuando tenemos una comunión con Él, cuando tenemos una comunión y una buena relación con las personas a nuestro alrededor y también con nosotros mismos, entonces no tenemos que estarla buscando por ahí, sino tenemos que decidir más allá de las condiciones y las situaciones que podamos estar atravesando, agradecer y ser felices con aquello que Dios nos ha dado. Hay una frase que me gusta mucho y dice, si no eres feliz con todo lo que ya tienes, tampoco lo serás con todo lo que te va. Dormir más, a veces levantarse un poquito más tarde, no es tan malo porque cuando te levantas ya sabes que cuentas con un tiempo límite y entonces te pones a hacer las cosas que tienes que hacer en vez de levantarte temprano y terminar todo a las 2 de la tarde, el resto del día no sabes qué hacer. Y como estamos en la casa y no en otros espacios, a veces nos cuesta estar activos y despiertos. Nos da sueño todo el día. Durante estos meses y este año he aprendido a valorar y a disfrutar de las personas que veo caminando en la calle, de los que nos atienden en los negocios. Es bonito, a pesar de que no conocemos a esas personas, poder ver esa vida, como se los comentaba anteriormente. Ahora me gusta salir a la calle y lo que no hacía antes, ahora lo hago y es saludar y decir, bueno, no lo hacía por maleducada, sino que de pronto no me gusta incomodar a los demás y que no me conocen, allá yo saludando, todo amigable. El pánico es el peor virus. No tenemos que reducir las enfermedades y a lo que estamos expuestos como para no cuidarnos y salir sin tapabocas y no, es que yo soy inmune y soy asintomático. El sabio ve el mal y se esconde, en cambio el necio sigue adelante y recibe el daño. Pero el pánico a veces nos enferma más y nos expone más. Tenemos que estar confiados en Dios que guarda nuestra vida, que guarda nuestra salud y que aún en medio de una situación crítica también nos acompaña y estará con nosotros, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Entonces creo que los medios de comunicación influyeron mucho en este aspecto y tenemos que evitar dejarnos manipulados. La felicidad es compartir. Es una frase que me robé de una película, denle like a este video, sí, a ver, se la vieron. Definitivamente es una frase que durante este año se me ha quedado mucho más en la cabecita y en el corazón y es que compartir desde un plato de comida hasta nuestro espacio y las cosas que utilizamos o poder compartir una conversación con las personas que tenemos alrededor es lo que realmente nos permite disfrutar de esa felicidad. Las cosas materiales, si estamos solos no las vamos a disfrutar de la misma manera. Las crisis generan oportunidades. Es una frase que mi papá siempre repite y que en este año he visto no solamente en mi vida y en mi familia, sino también en muchos casos. Personas que han desafiado todas las leyes de gravedad y han montado negocios y han hecho muchas cosas y muchos proyectos que no habían hecho antes. Entonces creo que es un ejemplo para todos, que no todos de pronto tenemos las mismas oportunidades, pero yo sí creo que las oportunidades a veces no hay que esperarlas. Hay que ir por ellas y crear nosotros mismos esos medios de trabajo y esas maneras de salir adelante. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios y tener una mente positiva y una mente abierta para las bendiciones que Dios nos trae. Y por último, Dios permanece aquí. Dios es nuestro mejor amigo en medio de la soledad, en medio de las dificultades, de las crisis de cualquier tipo, emocionales, económicas. Dios siempre va a estar ahí con nosotros y no nos va a desamparar. Eso no quiere decir que en nuestra vida todo tiene que ser perfecto, que en nuestro año tiene que ser perfecto, pero Dios está ahí recordándonos que nos amo y que está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin de nuestra vida. Es una promesa que permanece y que, como lo decía la canción que estuve compartiendo con ustedes hace una semanita, él permanece fiel y en este 2021 nos va a seguir acompañando. Espero que les haya gustado mucho este video, que se hayan sentido identificados con la mayoría de estas reflexiones. Que me compartan las suyas, por favor, a través de los comentarios. Quiero también conocer y aprender de todo lo que ustedes han pasado durante este año. No olviden seguirme en mis redes sociales, toda la información la van a encontrar en la descripción de este video. No olviden tampoco ir a la canción que estuvimos compartiendo hace una semana, un año más. Es una canción que se aplica para esta época precisamente en donde ya estamos terminando y algunos están un poquito cabizbajos, pero yo les digo, levanten su cabeza. No tengan miedo de este 2021 como nos enseña la palabra porque Dios está por delante de nosotros. Que de esas situaciones difíciles es de donde más, más aprendemos. Que Dios los bendiga grandemente, los quiero mucho, 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 mucho. Y nos vemos en el próximo video.